En la edición número 22 de la Muestra de Cine Latinoamericano de Yeida, España, México logró el premio al Mejor Largometraje, así como Mejor Actor, entre otros galardones. La coproducción de México y Francia, La Delgada Línea Amarilla, logró el premio al Mejor Largometraje, y su director, Celso García, obtuvo el reconocimiento por obra social y Mejor Director por la caija. Durante la ceremonia, Damián Alcázar logró el reconocimiento a Mejor Actor por la película Magallanes, coproducción de Perú, Argentina, Colombia y España. En tanto que Arturo Ruiz y Alan Gavica obtuvieron el premio Casa América-Catalunya a Mejor Guión por La Carga, filme México-Español. En la categoría Mejor Documental, Arturo González consiguió la máxima posición por Llévate Mis Amores. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.